Bien, y precisamente para hablar sobre este tema, ya estamos conectados virtualmente con la doctora María Guillén Ceballos, quien es directora ejecutiva del Departamento de Cirugía de Tórax del INEM. Así que, doctora Guillén Ceballos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, por favor, para que nos explique la importancia de la promulgación de esta ley. Bueno, indicarles que para el Perú entero es un día muy importante, por el hecho de haberse publicado esta ley, que más que todo es una modificatoria, una ampliación, que esperábamos todos, que agafamos sobre todo en cáncer de pulmón a nivel nacional, pues era la anterior ley que era más limitante y solamente hablaba del plástico cigarrillo común y corriente que conocemos, liberando la posibilidad a la industria de poder ofrecer los otros productos que ustedes conocen, como el cigarrillo electrónico, el vape, el yuli, que en realidad también son derivados de nicotina y del producto tabaco. Y por lo tanto, bajo una coyuntura de una ley que no era tan amplia, ellos han aprovechado el mercado para ingresar sobre todo en la población de adolescentes y niños. Claro, sobre todo de este famoso vapeo, ¿no? Sobre este famoso vapeo, doctora, que está, digamos, muy de moda, entre comillas, pero se sabe que generan o pueden generar graves consecuencias en las personas, ¿no? Para que usted explique sobre esta situación, el peligro de vapear, por favor. Indicarles que un cigarrillo electrónico o un vape es tan peligroso como un cigarrillo normal, porque la industria tabacalera, la industria que produce este tipo de derivados de la nicotina y el tabaco, pues utiliza publicidad engañosa, donde indica de que ya no se está uno contaminando con agentes cancerígenos, pero en realidad sí lo está haciendo. El ejemplo es el cigarrillo electrónico, el cual es un dispositivo en el cual contiene una zona líquida donde se coloca y donde contiene nicotina y tiene una batería. Esta batería calienta y sobrecalienta este líquido y se produce un vapor. Así que el tema de que muchos dicen, no, es un vapor de agua, es una gran mentira, porque esta serie de vapores lo que contiene son elementos tóxicos y cancerígenos y parte de los elementos que constituyen este cigarrillo electrónico, que también es el vape, estos pequeños dispositivos pequeños, es glicerina, positiva y glicerina y la propia nicotina, las cuales al calentarse dentro de este dispositivo se transforman a agentes tóxicos que dañan el pulmón, finalmente dan enfermedades destructivas al pulmón, producen nódulos, opacidades en el pulmón y finalmente pueden llegar a transformarse en cáncer. Quiere decir que no es una solución, es salir de un problema para meterse en un problema igualmente grave. Claro, y aquí lo complicado es, digamos, que la forma como se presentan estos productos, como usted está señalando, aparentemente inofensivos, digamos, con este ya tema marquetero en el sentido de estar básicamente dirigido a los jóvenes, por el tema de los sabores, los olores, de estas recargas, en fin, de que te da cierto estatus, en fin, la forma como ya te lo venden, pero el tema es el peligro que esto implica para ellos, y quizás muchos padres desconocen esta situación. Decirte algo que es muy importante. Te muestro esto. Esto es un vapeador, ¿correcto? Sí. Si ustedes lo miran bien, este vapeador, ¿qué dice acá? En el empaque dice libre de nicotina, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí, free, ajá. Perfecto. Esto se llama publicidad engañosa, porque si yo abro la caja, encuentro esto. ¿Correcto? ¿Se los muestro? ¿Ok? ¿Y qué dice acá? Que sí contiene nicotina. Sí contiene nicotina, así es. O sea, ¿se dan cuenta de que es una publicidad engañosa? ¡Gradísimo! Correcto. Y dos, dentro de la caja... Sí. ...viene este mensaje, que es un instructivo, donde ustedes claramente ven un cráneo y dije peligro. Si ustedes lo leen y las personas que compran esto, ¿qué dicen, resumen esto? Esto dice que contiene nicotina, que produce daños al pulmón, dice que contiene los dos productos que se llaman polipolilenglicol y la glicerina y la nicotina, dice los daños que produce, también indica que puede producir náuseas, vómitos, irritación, congestión nasal, vómitos, palpitaciones, arritmia cardíaca. ¡Guau! Es decir, que si nosotros leyéramos, así como leeremos, los insertos de un medicamento con relaciones adversas, creo que nadie se pondría a la boca un producto así. Peligrosísimo. El más peligroso no es eso, sino el peligro es de que se eche una moda en los adolescentes. Y los padres de familia les compran esto a sus hijos para satisfacer que no tienen una necesidad que el hijo pide. Pero el adulto no puede decir que no lee exactamente lo que contiene este producto. Sí, lógico. Y está clarísimo. Sí. Y como tiene un olor agradable, pues pasa de ser percibido, se meten al baño, en el colegio, o en las fiestas, andan vaciando. Y lo peor es que a la actualidad los chicos cambian el líquido que está dentro de la nicotina o lo mezclan con el aceite de marihuana. ¡Wow! Y finalmente sean desmayados o tienen reacciones y terminan en las clínicas y finalmente los propios padres de familia lo ocultan. Claro, porque tienen vergüenza de haber sido los propios ellos quienes dieron los dispositivos. Lógico, lógico. Estar promoviendo toda esta situación. Doctora, yo recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, se hablaba de este tema del fumador activo, del fumador pasivo, la persona que recibía digamos el humo que también se podía ver afectado incluso en igual magnitud en algunos casos que el propio fumador. ¿En este caso también aplica lo mismo para el tema de los vapeadores? El que no realiza la acción directamente pero está expuesto al humo también se puede afectar gravemente. Aplica lo mismo porque justamente el vapor que se genera en una fiesta es como una humadera. Claro. Todos los adolescentes que están ahí están inhalando el producto justamente de esta combustión. Entonces, por eso es que la ley es totalmente clara. Así como el cigarrillo tiene limitantes en áreas de trabajo, taxis, automóviles, servicios públicos, ascensores, escaleras, taxis, servicios higiénicos que varias personas utilizan, lo mismo se aplica para este tipo de dispositivos. Ajá. Aquí no es dónde están mis derechos, yo tengo derecho a fumar o a vapear. no, no, no. Esos derechos terminan donde comienzan los derechos de la persona es mantenerse sano. Correcto. Hay límites para todos. Correcto, clarísimo. Doctora, y una última consulta y corta para redondear la entrevista. Las consecuencias de este tema, qué enfermedades se exponen a raíz de esta situación, de qué órganos resultan afectados por esta situación. En este caso, lo que se va a afectar es precisamente todo lo que tiene contacto con ese vapor, desde los labios, lengua, cavidad oral, laringe, pulmones, tal también como lo hace el tabaco. Por eso, nosotros, recordarles que ese 17 de noviembre es el Día Internacional de Cáncer de Pulmón, en el cual se hace concientización sobre todos estos productos. Así que, para nosotros, esta ley es una gran celebración dentro de este marco. Y quiero, finalmente, invitar al público en general porque el 17 de noviembre en el Instituto de Miraflores se va a hacer una carrera 5K y una caminata 2.5K justamente para manifestar nuestro apoyo a lo que es la prevención, los estilos de vida saludables y cómo es importante mantener un pulmón sano participando de esta carrera en la cual la gente, esperemos, nos acompañe para concientizar sobre lo importante que es tener nuestros pulmones sanos y respirar sano para podernos trabajar y proteger a nuestra familia. Bien, perfecto. Muchísimas gracias doctora María Guirien Ceballos por compartir con nosotros toda esta información y lógicamente estaremos ahí participando de esta importante actividad en Miraflores. Muchísimas gracias por el contacto que ha tenido esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Nos esperamos vernos ahí con nosotros. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes.